La empresa quiere y quiere, nosotras no queremos. Dicen que es necesario y nosotras no lo vemos. ¿Qué más le da si lo han hecho de pena y pagamos las consecuencias? Mi destino es el que decido yo, no el que tú impones para nada. A mí me importa lo que pase el día, si nos mantiene no nos despide. Aquí estaré, aquí seguiré, no me rendiré. La empresa quiere y quiere, nosotras no queremos. Dicen que es necesario y nosotras no lo vemos. ¿Qué más le da si lo han hecho de pena y pagamos las consecuencias? Mira, mi destino es el que yo depido, no el que tú impones para mí. ¿A quién le importa? A los trabajadores de día. No queremos que nos echen a la... Estamos afectados a 69 trabajadores en toda la provincia de Alicante. Y claro, aquí contando esta y las otras, aun encima que estamos a mínimos, pues hay por lo menos 14 trabajadores a futuro. No sabemos la situación, la que va a ser. Hoy están en junta de accionistas en Madrid. Sabemos si pertenecemos al ruso, al Ritman o al resto de los accionistas. Y la propuesta es que se nos oiga. Porque este es un supermercado que lleva muchísimos años abierto. El primero era Plus, ya lo compró. Y ahora, claro, no podemos consentir esto. No sabemos lo que va a pasar con nosotros. ¿Pero hay motivo, entendéis que hay motivos a cerrarlo o al contrario? No hay motivo porque yo pienso, a mi parecer, que conozco el territorio, porque lo necesito todas las tiendas y las compañeras. Pienso que esta tienda es una de las que más vende. No tiene sentido que la cierren. Debería de concentrar un poco la venta en esta. Y para otras pequeñas, es que igual no dan beneficios. Pero no entendemos por qué este, en concreto, es fácil. No nos dan una explicación de ventas, alquiler, de costes. Eso no nos dan nada. ¿Cuál es la de la tienda que lleva? Pues es tierra la 1090, es una tienda que está aquí en Plaza Madrid. Luego está la de la 1241, que es la que está cerca de Plaza Barcelona, un día pequeño. Y luego está la de Altaris, que es la 20.000, que es la tienda donde está el Squash, que hay otra tienda. ¿En Elche se van a quedar dos más las franquicias? Pero las franquicias a nosotros no nos afectan. ¿O sea, a tus propias más las franquicias que hay? Claro, a nosotros las franquicias no nos perjudican nada. ¿Y cuántas hay de franquicias? Pues franquicias ahora mismo aquí hay dos. Dos franquicias.